...esta conferencia de prensa para denunciar públicamente la persecución que se ha estado realizando desde hace algunos meses hacia los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí la persecución es sistemática, amenazas de muerte, amenazas por teléfono, intimidación, persecución y pues lamentamos esta situación y lamentamos más aún que el Ministerio Público pareciera ser que ha sido oído sordos a las diferentes denuncias y o pareciera ser de que el nuevo Ministerio Público es quien está solapando este tipo de persecución en contra de los defensores y defensores de derechos humanos que defienden la vida, el territorio, el agua y en sí cualquier otro derecho humano. Dejo mucho la palabra a los compañeros de la República. Buenos días. Ante la campaña de infamación, estigmatización, persecución, criminalización en contra de los defensores y defensores de derechos humanos, en sí el diputado Azul David, hasta más de 20 años de gente positiva hemos luchado por los derechos humanos de la población. Asimismo, hemos luchado contra la corrupción e impunidad que nos ha robado vida, acceso a servicios de salud, vivienda y una vida de vida. Desde nuestras acciones en defensa de derechos humanos y en lucha contra la corrupción e impunidad hemos articulado con organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas, comunidades campesinas, juventudes, organizaciones de mujeres de diferentes departamentos del país. Por ello, ahora estamos sufriendo persecución, criminalización, amenazas y criminalización ante la comunidad internacional. La población guatemalteca, las entidades del Estado y el opinión público expresó lo siguiente. Desde hace décadas hemos luchado contra la impunidad y ha sido en favor de la lucha de respeto a los derechos de la población. Y por ello es que hemos denunciado nacional e internacionalmente a los atropellos que cometen las excepciones del Estado contra la población. Nuestras propuestas es en favor de promover la unidad y generar propuestas de desarrollo en favor de las mayorías. Vemos cómo desde el Ministerio Público, a cargo de control, Pablo Porras, quien se encuentra persiguiendo a la oposición política, criminalizando a defensoras y defensores de derechos humanos con denuncias ilegítimas y escurias, proponemos a que se siga utilizando esta institución para promover impunidad a sus amigos como Alejandro y Amategui. Ahora, sumado a esto, la persecución y criminalización en contra de los jueces y juezas que se suman a ser víctimas de quien ya no es idónea para estar en el cargo de Fiscal General, como lo es Consuelo Porras. Señalado por Estados Unidos por ser un agente corrupto en el país. Por la labor de fiscalización e intermediación que realiza el diputado Ando David, se encuentra siendo perseguido por el Ministerio Público, en especial por la Fiscalía de Delitos Administrativos. Esto es complicidad de ministros, viceministros y funcionarios públicos que busquen intimidar y acallar la labor del diputado Ando. En estos casos van desde Alejandro y Amategui, Henry Reyes, Felipe Amado Gilar y Alan Rodríguez. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción e impunidad y seguir trabajando para que este Estado le dé respuesta a las necesidades de la población. Denunciamos al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, encambizado por ejemplo Reyes por los actos de persecución y criminalización, y exigimos a las entidades pertinentes la investigación de todos los ataques infundados que llevan mensajes de odio de parte de sectores recalcitrantes del país que buscan confundir a la población. Que se declaren el límite todas las solicitudes de antejuicio promovidas en contra del diputado Dávila, jueces y juezas robo, dado que han sido promovidas por intereses políticos, espurios e ilegítimos. Reafirmamos la exigencia que viene desde la población, que renuncie Alejandro y Amategui y que renuncie Gonzalo Corros. Somos defensores y defensores de derechos humanos, no criminales. Guatemala, 18 de octubre de 2021. Esto se debe a que desde hace varios días se ha tenido una persecución en todas las defensores y derechos humanos. Hemos experimentado tanto desde gente positiva persecución, acoso, criminalización y, claro, diluces y amenazas de muerte. Queremos responsabilizar a estos entes del Estado porque sabemos que somos una vida incómoda en el zapato, pero no nos van a intimidar y no nos van a tallar. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir convocando las plazas, vamos a seguir evidenciando lo que este Estado quiere hacer, que es seguir cooptando, que es seguir robando, que es seguir allanando y violando la constitución política de la República de Colombia. Hoy queremos decirle a Gonzalo Corras, a Alejandro y a Botea, a Javier Rey, que no tenemos miedo, que no nos vamos a hacer dar un paso atrás, al contrario, que el que nos acose, que nos intimide, que el que desestime en casos, esto solo nos empuja a seguir denunciando a este Estado corrupto, a este Estado Estado y a este Estado que únicamente pretende que la población guatemaltera no se entere de todos los actos de corrupción que hay en el país. Así que muchas gracias. ¿Se va a hacer una pregunta, comentario o este momento? ¿No daríamos por terminar esta conciencia? Bueno, pues realmente preocupante, hay rumores, lo he dicho, hay rumores, se voy entre pasillos de que incluso están comprando los rotos, no tengo la evidencia de esto, únicamente son rumores que han llegado a mis oídos, pero hoy se determinará y se pondrá en evidencia quien está de lado de la vieja política de las cinco veces casadas, que evidentemente está respaldando a Alejandro Diamanté. Sería pan con lo mismo, es únicamente se cambia a un diputado con otros que pertenecen a la misma bancaria, al mismo que se hace. ¿Continúa que no será propuesto el presidente de las opciones para continuar? Al parecer, ya no, el desgaste que tuvo, no pasan los dos estados de calamidad, le costó el que lo apoyara al presidente de la República, de su amigo, y al parecer es una diputada la que estará encabezando la lista del Partido Oficial, del Partido Oficial y del Partido Oficial y del Partido Banos. ¿Ustedes estará para participar de la Oficial? Yo, sí, claro que estará. Muchas gracias, que tengan el mejor de los días.